El gobernador de Loreto, Elisbam Ochoa Sosa, visita Yurimaguas y realiza una agenda muy rechargada. En su primer día, hizo entrega oficial de la infraestructura física del nuevo Hospital Santa Gema de Yurimaguas, que ya está al servicio de la población. Su costo está valorizado en más de 131 millones de soles. Decisión firme de pasar a este local. Y ya están acá. Y aquí, como casa nueva, tenemos que ir implementándola, acomodándola, haciéndola más eficiente. Luego, se dirigió a la Universidad Autónoma de Alto Amazonas, donde realizó la colocación de la primera piedra, para dar inicio a la obra Creación de los Servicios de la Escuela de Postgrado, cuyo costo es de 4.392.500 soles. Estos ambientes serán adecuados para el bienestar de los estudiantes y docentes que laboran en esta Casa de Estudio Superior Universitario. Seguidamente, el mandatario regional dio la apertura del segundo directorio ordinario de directivos, que se realiza en la ciudad de Yurimaguas, los días 10 y 11 de junio, donde participan directores y funcionarios de las diferentes UGELs de nuestra región. Posteriormente, se dirigió al kilómetro 28 de la carretera Yurimaguas-Tarapoto, donde hizo entrega a la Asociación de Productores de Arroz del Valle de Xanuzzi, un vehículo de carga de 5 toneladas, que beneficiará directamente a los socios de esta organización agraria. Al mismo tiempo, la autoridad regional se comprometió a apoyar en la investigación para mejorar el producto. Finalmente, en horas de la noche, hizo entrega de una moto guadaña y un equipo de sonido al Frente Único de Mototaxistas de la provincia de Alto Amazonas. En esta reunión, aprovechó para anunciar dos importantes proyectos para Alto Amazonas, que serán licitadas en agosto próximo, el asfaltado Y de la Prologación 15 de Agosto y la planta procesadora de Palma Aceite. Y es que en el mes de agosto vamos a licitar la IE de la 15 de agosto. Indudablemente, se le beneficia a un enorme sector de la población, pero también a ustedes, permanentemente. Como también hemos oficializado que en el mes de agosto vamos a lanzar ya la licitación para la adquisición de una planta procesadora de Palma Aceitera, donde se va a hacer jabones, donde se va a hacer manteca y aceite comestible, champúes, plásticos y una serie de subproductos para industrializar la Palma Aceitera. Gobierno Regional de Loreto